¡Sí, señores, los dos equipos de Porpirri SJ! ¡Eso, carajo! ¡Hasta los rollos de papel higiénico de Viñero, Bea! ¡Ojalá que la cagada no sea de esa manera! Bueno, ahí están los dos equipos de Porpirri SJ. ¡La gran final del torneo de integración granadina en el Estadio 190 Años! Bueno, en 10 minuticos pueden hacer más fila para el Sancocho. ¡Sí, señor! ¡A 100 personas! Bueno, pues, por favor, Funes, no nos tape un poquitico ahí. Le pedimos la colaboración al Pana, a Jaleíto, a los que están de pie, por favor. No nos tapen como los arqueros. Bueno, sí, pedirme el favorito es a la gente que está de pie en las barandas, por sentarse. Obviamente, para que los otros espectadores disfruten del partido, de esta gran final del torneo de integración. Así que, por favor, nos preparamos para la gran final del torneo de integración granadina. ¡Buen fútbol se va a vivir en esta tarde! ¡Sí, señores! Hoy, René va de titular. Por ahí está también Sergio. Arnulfo, que no se vino con... Arnulfo, que no se vino con... Con la funeraria. Nada. Pero bueno, ahí estamos. Por favor, por favor, por favor, nos colaboran para disfrutar del buen fútbol en esta tarde. Esos son los dos equipos finalistas en esta tarde. Señoras y señores, repetimos rápidamente las formaciones de los equipos. Sí, señor Deporpirri jugará de la siguiente manera, titulares. Con el número uno, el portero, Alejandro Morales. Y el cuatro, Camilo Hoyos. Jugará también John Aristizabal. Con el seis, Fabián Martínez, mascota. Con el número veinticuatro, Fabián Giraldo. David Yair Moniz ya estará también jugando. El treinta y dos, Hernán Darío Velázquez. El dos, Rubén Giraldo Maluco. El siete, Juan Felipe Giraldo. El diez, Alejandro Martínez. Y el nueve, el goleador de Deporpirri, Juan Diego Quiseno, SJ. Con el número uno, estará Fernando Espina. Con el once, Oscar Giraldo. Con el diez, Felipe Giraldo. Con el doce, Mauricio Giraldo. Y qué mano de Giraldo, es por la gente de la familia, hombre. Con el veintiuno, René Vergara. El tres, Francisco Duque. El cuatro, Sergio Vergara. El cinco, Santiago Giraldo. El quince, Cristian Duque. El trece, Jorge Zuluaga. El ocho, el Quincalimbo. Dieciséis, Cristian Martínez. El nueve, Wilder Hoyos. El diecinueve, Daniel Martínez. Las niñas, oye, vean. Las niñas de Creafán también hay con su buen pendón de Creafán. Coingra. Y la cooperativa con Granada. Feliz día. La unión hace la fuerza. Se dice el mensaje que nos traen. Las niñas de las cooperativas con Granada, Creafán y Coingra. Estas niñas también que hacen parte de los procesos deportivos del municipio de Granada, tanto como apoyan las cooperativas con Granada y la cooperativa Creafán. Los guayitos. Cinco mil pos por ellos. Bueno, la dijo que no. ¡Ay, se perdieron, Daniel! Pégalo aquí, Danielito. Bueno, los guayos de Daniel. ¡Ay, mirá, se perdieron! ¡Daniel! Los guayos hacen cinco goles por partido. Y recordamos también nuestros patrocinadores. Como lo son la Administración Municipal encabezada del señor Omar Gómez Aristizábal. Cooperativas con Granada. La cooperativa Creafán. Los amigos del comercio en la ciudad de Medellín. Igual acá, en el municipio de Granada. Al Consejo Municipal. Al doctor Juan Esteban Villegas. La Pesebrera, el bolsillo. La emisora Granada Estero. El canal 8 Paus TV. Al señor Ramón Zuluaga, Moncho. A Tominejo. A Tacones. Al señor Eugenio. Y, por supuesto, a Chicho, que también dona unos relojes para disfrutar y para rifar en esta tarde. Tornel de Integración del Fútbol Granadino. Va a iniciar el primer tiempo. Aquí estamos. Desde el estadio 190 años. Por allí vemos también a Rubén. Rubén del equipo de Porpirri. Mascota. También. Con el número 24. Fabián Martínez, el 6. Bueno, vamos entonces por aquí. Bueno, inicia el primer tiempo. El equipo de Porpirri. Y el equipo SJ. Que repiten final en esta tarde. Hoy, un año después, 2017. En el estadio 190 años del municipio de Granada. ¿Quién quedará campeón? Están abiertas las apuestas. Gol. Gol. De Porpirri. Sí, señores. Iniciando el primer tiempo. El equipo de Porpirri se va arriba en el marcador. Uno por cero. Golazo del equipo de Porpirri. Hable el marcador. Minuto uno. Goleador Juan Diego Quiseno. No dejó de aspirar a SJ. Y este primer minuto se levanta el telón. Se levanta el telón para esta gran final. Uno por cero. Gana de Porpirri. Contra SJ. No se hallan los de SJ todavía. Apenas están despertando este gol de Juan Diego Quiseno. Este jugador no se puede descuidar. El equipo de SJ. Este es el partido entonces que ustedes disfrutan. Y comienza así, señores. Uno por cero. Gana el equipo de Porpirri. Arriba en el marcador. Uno por cero. Sí, señores. Viene dominando el equipo SJ en los primeros minutos. Uno por cero. El balón que se va a la final y va a reponer precisamente el jugador de Porpirri. Alejandro Morales. El cancerbero de este equipo. Que está arriba. El equipo que pide salir desde su propio campo. Retirar. Todavía resta mucho. Mucho fútbol en esta tarde. Recuerde que el remate en la pesebrera. Viene sacando arriba. Buscando el cabezazo. Ahí estaba Pitufo. Intentaba darse de media vuelta. El balón que lo viene robando el equipo de Porpirri. Parte superior de la cancha. Allá con pierna derecha. Intentaba el equipo SJ. El equipo SJ que hoy está con casaca roja. Viene dominando. Ahí estaba el número 21 del equipo SJ. Él es René. Se viene rápidamente otra vez el equipo de Porpirri. Atentos. Venían. Se venía cayendo el equipo de Porpirri. Que gana 1 por 0. En los primeros minutos. Este es el día del fútbol granadino. Y esta es la final del torneo de integración granadina. En el estadio 190 años Emerson. Minuto 3 y se levanta el primer tiro a la esquina a favor de Porpirri. Quien sigue incisivo. Atacando bastante. Con su centro delantero. El señor Juan Diego Quiseno. Tocan en corto. Ahí venía cobrando el tiro de esquina. El equipo de Porpirri que está arriba. En estos primeros minutos. Está arriba el equipo de Porpirri. Otra vez. Tiro de esquina. Saca el equipo de Porpirri. Ahora saliendo desde su propia área. Estaba el equipo SJ. Intentaba. 1 por 0. Esta es la misma final que estábamos viendo el año pasado. El año pasado que disfrutamos de una gran final también. Acá en este mismo escenario. Y bueno, que hoy se repite también. Con la ayuda de Dios. ¿Quién ganará? Todavía están abiertas las apuestas, hombre. Ya pueden ir a reclamar el Sancochito. 100 personas. 100 personas por el Sancocho. Ahí se pitaban. Algunas manos. Sí, señor. Y se va a colar rápidamente. Ahí está el número 10 del equipo SJ. Felipe Giraldo. ¿Cuántos jugadores en barrera? ¿Cuántos que me voy? Tres, cuatro. Se viene el tiro libre. Felipe Giraldo. Desde los primeros minutos estaba comenzando entonces a ganar el equipo de Porpirri. Pero todavía nos traen muchas más sorpresas estos dos equipos en esta tarde. Atentos. Esperando la autorización del juez. Felipe Giraldo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, señores! Ahí estaba Felipe Giraldo. Un remate. Un remate. Tiro libre. El balón que se va al fondo de la red y nada que hacer. Alejandro Morales. Alejandro Morales del equipo de Porpirri. Alejandro Morales con ese majestuoso patazo que le pegó el señor Felipe Giraldo para poner este encuentro uno por uno. Se pone rico y sigue atacando ese Jota. Se puso bueno. Este es el torneo de integración uno por uno. Primeros minutos de la primera parte. Atención. Sacando Fernando Ospina por el equipo de SJ. Dominando por la mitad de la cancha está el equipo de Porpirri. Atentos. Se viene. Ahí está el número siete elevando el equipo de Juan Felipe Giraldo del equipo de Porpirri. Sin complicaciones. Estaba Fernando Ospina del equipo SJ. Y seguimos igual. Se abren las apuestas. Se abren las apuestas. ¿Quién da más? Ahí está. René. El número doce. Y el jugador que queda resentido. Mascota. El jugador Felipe Giraldo, el que está resentido. Uno por uno el partido en esta tarde. Y ustedes lo están disfrutando en el estadio 190 años. Van por el almuercito. Ahí están repartiendo el almuerzo. Vamos con más rifas. Vamos con más rifas. Ya enseguida. Claro que sí. ¿Quién más? ¿Qué vamos a rifar por ahí? Camisas. Dos camisas. Ah, las dos instalaciones. Vean. El número 35. 35. Ahí la vieron, vean, las dos instalaciones de una vez. Bueno, pues, sí, señores. El próximo 8 de enero en el municipio de Granada, en el marco de las fiestas del retorno. Homenaje a Uber. En el día de, bueno, ese día será el partido de las viejas glorias. Y por ahí se habla también Raúl Giraldo, también, si Dios quiere. Próximo 8 de enero. Tocando la pelota. Ahí está René. Alambre intentado para Felipe. El balón que va tocando por el centro de la cancha. Otra vez René. Se va parando el equipo del SJ. Que está con la camisa de el Bayern de Múnich. La pelota por el centro de la cancha. La domina el equipo SJ. Atentos. Ahí está. Le va disparando el equipo de Porpirri. Y la animación también por parte de algunos de los asistentes en esta tarde. Viene otra vez el equipo de Porpirri a la carga. Sacando el balón arriba. Y él estaba bien parado. Fernando Ospina. Ospina como el arquero de la selección Colombia, ¿cierto? Sí, señor. Este ha tenido bastantico trabajo en esta tarde. El equipo de, el portero, perdón, del equipo de CJ. Que viene buscando. Muy rico, muy bueno. Está este encuentro, futbolero, Jason. En esta tarde. Por algo llegaron estos equipos a la final. Repitieron los finales. El año pasado no recuerdo qué equipo fue que quedó campeón de Porpirri. Vamos a ver este año si el pronto SJ hace y saca. Mejor dicho, sus buenos jugadores. Porque tiene muy buenos jugadores. SJ, vamos a ver si lo demuestran. Y se cancó en el campeonato este año. Esta es la final del torneo de integración. Ahí está tocando la pelota el jugador René. Ahora el que domina el equipo de Porpirri. La pelota por el centro de la cancha. Hernán Darío. Retrasaba un poquitín. Ahí estaba con el número 27. El equipo de Porpirri. La pelota que la viene tocando Mauricio. Arriba para Felipe. El balón no se entendía en los dos jugadores. Y se va a la final. La pelota que la viene dominando el equipo de Porpirri. Arriba tirando la pelota. Otra vez se recompone el equipo de Porpirri. Pierna zurda. Elevando arriba. Buscando con quién. Por el centro de la cancha. Ahí viene. Entregando para el número 15. Él es Cristian Duque. Elevando el esférico. Buscando arriba el acompañamiento con Mauricio. Primero estaba el cabezazo de uno de los jugadores de equipo. De CJ. Y el partido que continúa. Uno por uno. No nos van a dejar entonces de iniciar. Queremos muchos más goles en esta tarde. ¿Cierto que sí, Emerson? Por supuesto que muchos, muchos más goles. Estamos disfrutando de esta gran final. En esta tarde del domingo. Oiga, domingo 5 de noviembre. Buena final hoy. Minuto. ¿Qué minuto estábamos transcurriendo? Ya se me olvidó. A ver. Poneme el relojito a ver. Cronómetro. Minuto 12. Uno por uno. Este encuentro. ¿Qué jugadores, Jason, que usted recuerda están repitiendo la final este año 2017? Pronto. Este 2017 repite lo que es Rubén. Que yo recuerdo por acá Rubén Maluco. El número 2. Repite también Mascota. El número 6. Fabián Martínez. Repite este muchachón. Juan Diego Quiseno. Pitufo. William, William, William Empanadas también repite del equipo de Porpirri. Bueno, por el equipo de CJ podemos ver por aquí a Felipe, Giraldo, a René Vergara, a Sergio Vergara. Este es el equipo de los prósperos. Este es el equipo de los prósperos. Son algunos de los jugadores que repiten que pronto tenemos en nuestra mente. Uno por uno. Atención que venía el equipo de Porpirri. Intentaba el balón que pasa saludando. El pórtico ahí de Ospina. Uno por uno. Se viene otra vez el equipo de Porpirri. Comienza a hacer un poquito de frío, pero bueno. Aquí acompañados de la buena integración, el torneo de integración granadina. Gracias a las cooperativas Co-Granada, a las cooperativas Creafam. Gracias a la administración municipal. Un saludo también muy especial a la Policía Nacional, que hoy cumple 126 años. Pero ahí está el comandante de la Policía también. Al Consejo Municipal también le agradecemos, don Iván. Ah, sí. Un saludo muy especial para don Raúl Giraldo. Don Raúl Giraldo también que se hace presente en el Día del Fútbol Granadino. Hoy vamos de remate para la Pesebrera. Y ya se van a comenzar nuevas las sociedades entre Fabián Giraldo, Fabián Martínez y Juan Diego Quisiano por el equipo de Porpirri. Para Fortunado de CJ lo sacó al defensa ya con la cabeza, ya con el portero Ospina. La pelota la viene dominando el equipo SJ, tirando arriba. Ahí está Alejandro Morales del equipo de Porpirri. El cancerbero del equipo de Porpirri, que comenzó ganando. En este momento empata con el equipo SJ en la gran final del torneo de integración en el estadio 190 años. Hace un año también se enfrentaban en este mismo escenario estos dos equipos que repiten final. El equipo que en esta versión, en estas tres versiones, ha estado en las tres finales, el equipo SJ. Primero con Villahermosa, que ganó hace un año, que estaba con este mismo equipo y que lastimosamente, o bueno, que perdió también la final contra el deportivo, contra el de Porpirri. Y este año, vamos a ver entonces, cómo le va. El equipo de Porpirri, uno. El equipo SJ, uno. Va a elevar el esférico. El equipo SJ, que está con la casaca del Bayern. ¡Elevando! Buscando el cabezazo. Primero estaba Morales. Morales sacando con toda, buscando arriba. El balón que va quedando en poder del equipo del SJ. Ahí está dominando el jugador Cristian Duque por el equipo SJ. Se hace una bonita maniobra por la parte inferior. Más sin embargo, estaba el jugador número seis. Y comienza también la algarabía en la tribuna. Los porristas, que vieron también hacer presencia en el estadio. 190 años. Se va a cobrar una falta. El equipo SJ, que la va... Perdón, el equipo de Porpirri, que la venía cobrando. El SJ, que la va sacando. Arrilla se venía cayendo un jugador del equipo SJ. Y se va a cobrar rápidamente la falta. Para este equipo que empata. Uno por uno. Minuto 16 en estos momentos. Tendido el jugador del equipo SJ. En un choque frontal. Contra Fabián Martínez. Se paró un momentico el partido. Y Juan Diego que dice, no, que no deja cobrar a riesgo. Es un jugador bien parado. Muy defensivo, muy hábil con la pelota. Y muy buen delantero. Fue precisamente el jugador que hizo el uno por cero a favor de Deporpirri. Viene a sacar el equipo SJ. El balón que lo vienen sacando. Buscando arriba sorprender. La defensa del equipo de Porpirri. Había un fuera de lugar para el equipo SJ. Ahí estaba Cristian Duque. Se va a cobrar rápidamente a favor del equipo de Porpirri. Uno por uno el partido. Y ustedes lo viven en el estadio 190 años del municipio de Granada. Atento. Va sacando con pierna derecha Morales. Elevando arriba el balón. Primero estaba René. El cabezazo del jugador. René viene defendiendo con todo el equipo SJ. Buscando el acompañamiento. Sigue empatado el partido. Ahora. Él es el número 32. Hernán Darío. Retrasando el balón. Buscando arriba. El acompañamiento de quién? De nadie. Duque. Ahora para Mauricio. Otra vez Duque. Felipe que viene tocando la pelota del equipo del SJ. Buscaba el acompañamiento. Primero achicaba el jugador Morales. El canserbero del equipo de Porpirri. Elevando arriba. Buscando el equipo de Porpirri. Intentar sacar los jugadores del equipo SJ de la propia área. Ahí está. Fabián Martínez entregaba la pelota. Arriba para el número 9. Él es Juan Diego Quiseno. Uno por uno el partido. Sigue empatado en esta tarde. Y estamos en el estadio. 190 años. Y recordamos rápidamente también los patrocinadores. A la administración municipal. El saludo es para el chiqui. Para Teo. Saludo coreal para ellos. Va llegando la gente. Va llegando la gallada. Para acá para nuestro amigo también. Y va llegando todo el mundo. Para la cooperativa Cogranada. La cooperativa Creafán. Para los amigos del comercio. Para el consejo municipal. Para el señor Juan Esteban Villegas. Pesebrera el bolsillo. Para el emisor. El canal mil y mil gracias. Para el señor Ramón Zuluaga Moncho. Para Tominejo. Para Tacones. Para Eugenio. Para Chicho. Y por supuesto. Oiga. Prácticamente en dos meses Jason. Estaremos en plena fiesta del retorno en el municipio de Granada. Confirmado. Hasta el momento. El señor Alzate. Para el sábado. Seis de enano en el parque principal. Oiga. Alzate. Maldita traición. Ay que rica esa música. Fiesta de retorno 2018 en el municipio de Granada. Viene tocando el equipo de Porpirri. Atentos. Robando el balón. El equipo SJ. Elevando el balón. Ahí está Mauricio. Estaba también Rubén. Entregando Darío. Ahora para Fabián. La pelota por debajo. Estos son los equipos de Porpirri y SJ. Que se enfrentan. En esta gran final. Del torneo de integración. Elevando arriba. Ahí está René. Se acomodándose un poquito. Le llegaba Juan Diego Quiseno. Viene otra vez recuperándose el equipo de Porpirri. Un jugador del equipo SJ. Que se venía atravesando. Sin embargo. Recompone otra vez el equipo de Porpirri. Por el centro de la cancha. Ahí se cometía una infracción. Y se va a cobrar rápidamente. Para el equipo de Porpirri. Uno por uno el partido. Tiempo de juego. Tiempo de clásico. Minuto 20. Uno por uno de Porpirri SJ. Gol de Juan Diego Quiseno por Porpirri. Minuto uno. Y gol del señor Felipe Giraldo. Al minuto cinco. Para el empate por SJ. Gracias a Nelson Orejitas. También de los organizadores del equipo. O bueno. Del evento que tenemos el día de hoy. También a las cooperativas. A la administración municipal. Atención. SJ. Pasaba saludando. El pórtico de Morales. René que. Perdón. Rubén que pide por allá. Un poquitico más de acompañamiento en la zona defensiva. Lo va a sacar Morales. Le agradecemos también a los jueces. Que han estado acompañando. Durante todo el año. Este torneo de integración. Elevando arriba el balón. Ahora viene recuperando de Porpirri. Le venían robando. Más sin embargo. Viene a recuperarla. Corre que corre. Por la parte inferior del equipo. SJ. Entregando. Puede venir el segundo. Se va a dar media vuelta. Más sin embargo. Tres jugadores que atacaban por el equipo. De Porpirri. Esa es la final. La final del torneo de integración. Hoy 5 de noviembre. Del año 2017. Recuerden. Recuerden la premiación. En horas de la noche. En la pesebrera. El bolsillo. La pelota que la viene dominando. El equipo. De Porpirri. Sí señores. La premiación. En la pesebrera. El bolsillo. En las horas de la noche. Con todos los jugadores. Con los equipos. Que hicieron presencia. En este torneo de integración. Del fútbol. Granadín. Un torneo. Que se va acrecentando. Año tras año. Del cual. Estas finales. Se vienen demostrando. Son muy apetecidas. Por los graneros. Ya vemos. Esta cancha. Completamente llena. Vaya. 40 mil espectadores. Jason. En estos momentos. En el estadio. 190 años. 39 mil. Gurren. Bueno. Aquí estamos disfrutando. De la gran final. Elevando el equipo de Porpirri. Recuerden que ese partido. Ustedes también lo pueden ver. A través del canal de YouTube. Desde Granada TV. Nuestro canal en YouTube. Para que lo visite. Y para que se entere. De todo lo que acontece. En el municipio de Granada. En la cuna del cooperativismo colombiano. Hay un tiro libre. A favor del equipo de Porpirri. ¿Quién lo va a cobrar? Vamos a ver. Muy bien. ¿A quién tenemos que saludar? A Chiqui. Chiqui. Y a Chiqui. A Mateo. A Fresco. A Bea. A Pacho. ¿A quién más? Qué mano de camino. Los que resultan en estas cosas. Increíble. Oiga. Los que quieran comer sancochito. Pueden bajar allá. Al lado de la olla. A que coman sancochito. Hay sancocho para 100 personas. Los otros 39.900 vamos a quedar viendo. Así que sancochito rico y delicioso. No tiene ningún costo. Cortesía de nuestros patrocinadores. Oiga. Se durmió jaleo. ¿Qué pasó? ¿Qué? El equipo de Porpirri. Que venía cobrando. Se le venía escapando la pelota. De las manos al cancerbero Ospina. René. Que pueda. El más alto allá. Que quedan colgados. Se va a cobrar el tiro de esquina. ¿Será o no será? De Porpirri. Tirando el balón. Con atención el equipo SJ. Que viene a reponer. Se pintaba alguna falta. Y se va a cobrar a favor del equipo. De SJ. La gran final del torneo de integración. Ustedes la viven en el estadio. 190 años. En el municipio de Granada. Dentro de ocho días. Emerson. Si Dios quiere. Dentro ocho días estarán. Inaugurando. En Minitas. El entechado de la cancha. Así que. Invitación especial también. Para que asistan a la vereda de Minitas. Continuamos en el partido. Tirando la pelota para Mauricio. Primero el cabezazo de un equipo de Porpirri. Ahora tirando la pelota para Hernán Darío Vázquez. La venían robando. Y le venían cometiendo una falta al jugador del equipo. De SJ. Y se comete una falta peligrosísima. Para el equipo de Porpirri. Aquí estamos. Gracias a la administración municipal. En cabeza. De nuestro alcalde. Omar Gómez. Arístizábal. Y su propuesta. Granada. Unida. Y en paz. También le agradecemos. A las cooperativas Creafam y Co-Granada. Le agradecemos también a los diferentes procesos deportivos. Y a todos los organizadores de este evento. El día del fútbol granadino. Que se viene institucionalizando. En el municipio de Granada. ¿Quién cobra el mismo? El 10. Felipe Giraldo. Ya lo hizo desde la parte derecha. Perdón. De la parte izquierda. Ahora viene aquí. Tirando el balón. La le venía cogiendo la puntería. Ahí estaba Morales. La gente que aplaude también en las tribunas. Disfrutando de los partidos. O el partido de la final. De Porpirri. Y SJ. Al cabezazo se suma también el número 4. Él es Sergio. Sergio Vergara. Del equipo SJ. Por acá están esperando el remate. Y se va a cobrar rápidamente. Ahí está. El número. El equipo de SJ. Elevando el cabezazo. Y venía saliendo el equipo de Porpirri. Se viene el contragolpe. Atentos. Ahí está Hernán Darío. Tirando la pelota. Arriba. Pone a correr. Se venía equivocando el equipo de Porpirri. Se pitaba algo. Hay un jugador que está resentido. Es el equipo de Porpirri, Emerson. Sí, señor. Un jugador que ha quedado tendido. Parece que es. A ver qué jugador es ese hombre. Quedó tendido un choque contra un jugador de SJ. Salió más resentido. El jugador de Porpirri. El número 12. El señor. Qué jugador es ese. Jason. El número 12. John Aristizabal. Se recupera el jugador. Vamos a ver qué hace el árbitro. En estos momentos. Una pelota al aire parece. Pelota al aire. Para que siga el encuentro. Juego limpio. Señor Sport de Porpirri. Del jugador Fabián Martínez. A todos los equipos participantes también. Del equipo o del torneo de integración. También le agradecemos. De verdad. Le agradecemos también. Al equipo de Villagranada. Al equipo de Villahermosa. Al equipo de Cogranada. Creafam. A todos estos equipos. Al equipo de Porpirri. Del equipo de CJ. Equipos que han participado durante todo el año. En el torneo de integración. Ahí está. El número 21. Él es René Vergara. Tocando la pelota por la parte superior. Se viene el equipo de Porpirri. Al contragolpe. Elevando. Le venían cometiendo una falta. El árbitro dice que es falta. Sí, señores. Y se va a cobrar. Infracción. Que favorece al equipo de Porpirri. Y hay que saludar también a la Hitzada. La que hace presencia en esta tarde. A los gamines. Allá fresco. A David. Alejandro Vergara. Al otro fresco. Está Jefe María. Por Dios. No hay de qué hacer un caldo. En esa cabinería. En esa gente que se viene a apoyar. El equipo de CJ. En esta tarde. Disfrutando del buen plato futbolero. Vivimos el partido de las viejas gloria. Vivimos una final. En la que quedó campeón. El equipo de San Matías. Y continuamos con fútbol. Al minuto 28. Uno por uno de Porpirri. CJ. Ese es el equipo de Porpirri. CJ. Que se enfrentan en esta tarde. María. Y esa gallaita. Se juntan los burros para rascarse. ¿No? Y bueno. Se viene entonces el remate. ¿Qué minutos llevamos Emerson tan amable? Minuto 30. 15 minutos. Para terminar esta primera parte de Porpirri. CJ. La gran final del Toro de Integración. Granadina. Recuerde hoy la premiación. En la pesebrera. El bolsillo. Los vamos de remate para la pesebrera. Ahí estaba recuperando Morales. Morales que la va a tirar. Arriba buscando sorprender. Tirando la palabra. Quiseno. Atentos que quedaba el balón ahí servidito. El que viene recomponiendo es el equipo de CJ. Entregando ahora para el número 6. Que no registra aquí la planilla Emerson. Pero bueno. Ya nos vamos a averiguar también el nombre de este jugador. La pelota que la viene dominando de CJ. Atentos. Se venía cayendo. Entregando ahora para Felipe. Le dice que se levante. Y se viene. Este es el número 10. Felipe Giraldo. Precisamente el anotador del equipo de CJ. Se viene el equipo de Porpirri. Se va dando media vuelta. Arriba. Ahí está Hernán Darío. El balón que lo viene recuperando. Hay una amarilla. Sí, señor. Guerrillero. Es hora de colocarse la amarilla. Colombia y su familia lo espera. Reapareció Jaleo. De más que está disfrutando un buen sancocho allá abajo. Oye, la invitación para los que quieran el sancochito. Lo pueden disfrutar abajo. Abajo en la parte. Oye, que pura papa. O sea, esto es un sancocho episcopal. A Salomón, al médico Fernando. A la doctora Solle van haciendo presencia también en esta final. Le escogió la noche. Mino mínimo el guayabo. Tiene que ser muy bravo, pues. Porque le escogió la noche para disfrutar esta final. Minuto, minuto. 32. De la primera parte. Uno por uno de Porpirri. De Porpirri y CJ que empatan. Y bueno, vamos a ver entonces. Tocando el esférico el equipo de Porpirri. Elevando arriba la pelota para Quiceno. Pierna derecha se venía. Pegándole un poquitico mordidita. Ahora Duque entregando la pelota para Felipe por el equipo SJ. Otra vez Felipe se da media vuelta. Entregando arriba. Este René se para. Está tirando el balón al vacío. Aquí está Duque. El número 15 le va pegando el balón. Que va quedando en poder del equipo de Porpirri. Intenta. Venía sorprendiendo el equipo SJ. Que por poco comete el segundo gol en esta tarde. Ahí está. Y sigue Rubén Maluco pidiendo apoyo. En la parte defensiva. El capitán Rubén Maluco. Lo que dice que es harina. Pues que es harina natural. Que la harina natural de los años. Ya maluco. Ya yo creo que para el año. Intenta estar en las viejas glorias. Yo creo que es de los últimos partidos que sufrirá Rubén Maluco. La barriga ya no lo deja. Pero todavía está parado como central en estos momentos Rubén Maluco. Y amarilla. La primera amarilla para Mellizo al minuto 33. Dos amarillas en el compromiso en esta primera parte. Ustedes lo disfrutan en este escenario en el Estadio 190 Años. Viene Rubén a reclamar. Ahí está Rubén. Que ese es el último de las viejas glorias. ¿Será o no será? ¿Sí le alcanzará para vieja gloria? ¿Sí? Bueno, sí señores. Este es Rubén. Uno de los líderes del equipo de Porpirri. Bien calma al equipo de Porpirri. Vamos empatados. Están abiertas las apuestas. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y se para el mismo que ha pegado todos los tiros. A Felipe Giraldo. Lanzó allá. Bueno, no. Sin trascendencia. Sin mucha trascendencia. Este tiro libre a favor de S.O.J. Y recordamos rápidamente. Nuestros patrocinadores. Jason. La Administración Municipal. Cooperativas con Granada. Creafán. Los amigos del comercio. El Consejo Municipal. Juan Esteban Villegas. A la P.C. Al bolsillo. A nuestra emisora Granada Estéreo. Al Canal 8. Vos. Tv. Al señor Ramón Zuluaga. Moncho. A Tominejo. A Eugenio Tacones. Y a Chicho. Mil y mil gracias. Por apoyar el Día del Fútbol Granadino. En el municipio de Granada. Le agradecemos también a Funes. Funes también está por ahí con las rifas. Sancocho. Tenemos Sancocho. Allá está diciendo Funes que tenemos Sancochito. Claro que sí. Claro que tenemos Sancocho. Ay, María. Más rifas. Bueno. Jaleo, ¿qué es tapar, hombre? ¿Qué es tapar? Usted no dice que ya me ha retirado. Ay, María. ¿Qué tipo para tapar? Bueno. Y así le decía a Palacio que estaba haciendo el oso. Pues Jaleo no está muy diferente de Palacio. Jaleo sigue haciendo el oso también ahí tapando. El uno tapa en la cancha y el otro en la tribuna. Viene tocando el equipo de Porpirri. Y aquí estamos llevándoles a todos ustedes las incidencias de este compromiso de Porpirri. SJ, SJ de Porpirri. Está próximo a terminar este primer tiempo. Y qué exquisito les quedó. Qué exquisito le quedó este primer tiempo. Uno para el equipo SJ, uno para el equipo de Porpirri. No me quiero imaginar ese segundo tiempo, Jesús mío. Viene tocando la pelota por el centro de la cancha. Ahí está, entregando el equipo de Porpirri. Buscando el acompañamiento para Quiceno. El balón que va quedando en poder del equipo de Porpirri otra vez. Que le va a pegar. Ahí está el número 10 del equipo de Porpirri. Y nuevamente saludando al señor Omar Gómez Aristizal, el alcalde del municipio de Granada. Al señor Raúl Giraldo, que también nos acompaña en esta tarde. Al médico Fernando, a la doctora Sonia. Aquí a maluco. Qué galleta, merraca la que resultó. Vea, ya tenemos, hace rato tenemos 40 mil espectadores. Ya tenemos 45 mil con toda la gente que llegó. Esto se llenó. No cabe la gente. Ya hay sancocho para todo mundo. El que no coma es que no tiene hambre. Allá están repartiendo sancochos sin ningún costo. Un sancocho episcopal. Episcopal, solo papa, como dice Jaleo. Por favor, Jaleo, no se pare, no se pare. Ya. Ya lo vimos, ya lo vimos. Oye, un saludo muy especial a la Policía Nacional. A la Policía Nacional que hoy cumple 126 años. Por aquí haciendo presencia también. Un agradecimiento también a la Administración Municipal, a Omar Gómez. Aristizábal. Por allá está el presidente del Consejo, Don Iván Darío. Un saludo bien especial también para él, Don Iván Darío, y para todo el equipo de trabajo del Consejo Municipal. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué nos traerá el segundo tiempo? ¿Qué nos trae este remate del primer tiempo? ¡No sabemos! Están abiertas las apuestas. ¡Apuesten, papito! Y se vino también diciembre. ¡Que levanten la mano a los que tienen caspa! Y vamos de remate hoy para pesebrar el bolsillo en las horas de la noche con los equipos participantes del torneo de integración para premiar al campeón, al subcampeón. Vamos a premiar el goleador, al portero de la valla menos vencida. Para todos hay premiación en las horas de la noche. Oiga, recuerden también que hoy juega el Atlético Nacional contra el Deportivo Cali en el Pascual Guerrero. Vamos a mantenernos de líderes en el torneo Águila del fútbol colombiano. Se venía desbordando el balón para el equipo SJ. Un poco de bronca tenía allá el jugador del equipo SJ que se le iba acabando la cancha. Ahora viene el equipo de Porpirri. Reposición defensiva. Iba a sacar rápidamente una amarilla. ¡Ay, ay, ay! Una amarilla para el jugador número 10 del equipo SJ. Felipe. Anota la amarilla ahí, Emerson. Está amable. Bien. ¿La puedo anotar aquí? Claro. Esto que se pone cada día más calientico. ¡Qué rico, sí, señores! El torneo de integración. Agradecemos también a todos, a todos, a todos los capitanes de los equipos que participaron durante todo el año en el torneo de integración granadina. A los capitanes, a los jugadores de los equipos de Villagranada, de Villahermosa, del equipo de Cogranada, de Creafam, el equipo de Porpirri, el equipo de SJ. Me queda faltando por ahí uno. Tal vez sí. Bueno, y un agradecimiento muy especial a todos ellos que hacen un esfuerzo, mejor dicho, un esfuerzo incontable. Sí iba a decir eso, iba a decir eso. Un esfuerzo que hacen, un gran esfuerzo que hacen estos muchachos para venir cada 15 días alternando entre Granada y Guarne. Y llegó Darío Tirito, también va a hacer presencia por allá. Él sabe dónde los llaman, las botellas. Ah, es que por ahí está el patrón también, está el señor Duvian Giraldo también por allá disfrutando de la caminería. A punta de tiro nos vamos esta tarde, mijo. Dos amarillas hasta el momento, una para SJ. Para el señor Felipe Giraldo y una para Deporpirri, para Medjizo con el número 4. ¡Ah, no! Viene tocando la pelota el equipo de Deporpirri. El cabezazo primero, el cabezazo defensivo. Viene Duque, una patadota que le venían cometiendo ahí. Pero bueno, el árbitro no dice nada ahí y deja que continúe la acción. ¡Ah, no! Está la final del torneo de integración. Viene tocando Duque. Atención que se viene por la parte inferior. Recuperando el equipo SJ. Arriba, elevando la pelota para Fabricio. Primero el cabezazo de uno de los de Deporpirri. Ahí estaba Fabián. Retrasando la pelota. El número 6. Un saludo muy especial también para Arnulfo Boquinche. Ya le pondría el cachaco, no sabemos. Bueno, y también un saludo muy especial para todos los jugadores del equipo de Deporpirri. Que hoy se juegan la segunda final consecutiva. En lo que llamamos de estas versiones del torneo de integración. ¿Será o no será bueno? Ahí esperamos. ¿Qué tiempo llevamos? 40 minutos. Estamos por los últimos 5 minutos de esta primera parte. Y ya se vienen las rifas de nuestro delegado de Rifas Juegos y Espectáculos Funes. Y Doña Aurelena, que también tiene por ahí los fichitos. Así que todo mundo preparado con los fichos. ¿Qué vamos a entregar, Doña Aurelena? ¡Unos guayos! Para que jueguen el torneo el próximo año, los guayos. Cuando se acabe el primer tiempo, vamos a entregar estos guayos. Y están bien bonitos. ¡Unos guayos! ¡Mastén! ¡Mastén, Mastén, Mastén! ¡Mastén! Pequena Mastil, pero es Mastén. Guayos, Mastén. Para que se vaya para jugar el torneo el próximo año. Estamos en este gran día y celebración del fútbol granadino en el municipio de Granada. Uno por uno, minuto 42. Estos guayos que cuando pisan se sienten pasos de gigante. Son marcapasos, dicen por acá. Bueno, recuerden que este partido lo puede ver en YouTube, desde Granada TV. Usted, amigo, que de pronto le gusta el fútbol y que quiere disfrutarlo, lo puede ver. Entra a YouTube y ahí es donde busca las canciones, busca los videitos. Coloca desde Granada TV. Y bueno, ahí puede ver toda la información del municipio de Granada. Que tenemos una amarilla. Amarilla para el jugador Fabián Giraldo del equipo de Portpirri. Minuto 43. Gracias por estar acompañándonos en esta tarde espectacular. En esta tarde sabrosita de fútbol. El día del fútbol granadino que se vive en el estadio 190 años. También le agradecemos a don Raúl Giraldo. También que hace parte de la junta directiva. Viene una amarilla por acá. ¿Amarilla para quién? Para Rubén, perdón. Rubén Maluco. Ay, ay, ay. Por reclamar. Viene tocando la pelota de Portpirri. Arriba, tirando el alférico. Buscando Quiceno. Se viene, se viene, se viene, se viene. Sí. Y el balón que se va saliendo y el que va a reponer es el equipo SJ. Ahí estaba. El equipo SJ sacando. Mostrando para el centro de la cancha estaba Mauricio. Arriba corriendo está René. René Vergara. Y recuerde que la premiación será en la pesebrera. La pesebrera al bolsillo. Para ahora vamos a rematar en forma, como dice Arnulfo. Vamos de fiesta, vamos de remate, como dice Don Ebelio. Sí, señores. A la pesebrera al bolsillo. Con toda la premiación con los jugadores del equipo campeón, del subcampeón. Para todos ellos hay fiesta hoy en la pesebrera. El bolsillo en las horas de la noche. Todos cordialmente invitados. Invitados. Los que no han comido Sancocho. Los que sientan que se maluquean. No trague saliva. Baje y coma Sancochito. Cortesía del torneo de integración del fútbol granadino. Este es el torneo de integración granadina. A ver, María. Escucho bien por allá que están rezando que madre Teresa de Calcuta. Bueno, sí, señores, se viene el zapatazo. Vamos a ver, Deporpirri. Le va a pegar. ¿Entra o no entra? Ahí, ahí, ahí. Va cogiendo ventaja. Tres jugadores en barrera. Están esperando también el cabezazo arriba. Va tirando el balón que se iba cerrando. Bien, estaba parado Ospina. El balón que se va a la final. Y ahora el que repone nuevamente es Deporpirri. Y estamos de cuenta del juez central. Transcurrió los 45 minutos de esta primera parte. Uno por uno Deporpirri, SJ. Oye, y que Ospina está tapando aquí porque lo prestaron del Arsenal. Viene tapando el equipo de Deporpirri. Se venía cerrando el balón que queda ahí. Y se termina el primer tiempo. Bueno, y le agradecemos entonces el primer tiempo. Ya se viene el segundo tiempo. Exquisito el partido, exquisito. Se viene entonces el segundo tiempo. Y también lo vamos a oír por esta pantalla de Baos TV. Y SJ, de izquierda a derecha. Ahí está el jugador Quiseno, resentido. Y vamos rápidamente a contarles que nos trae esta parte complementaria. Un saludo para Nalito, para Pacho. Para Chiqui, que está cumpliendo. ¿Cuántos años está cumpliendo? 37, 7 años. Ve usted. Mañana es de la primera comunión. Bueno, sí, señores. Este es el segundo tiempo. Lo estamos disfrutando en el estadio, 190 años, señoras y señores. ¿Qué cambios reportamos por ahí? No, parece que irán cambios. Bueno. Bueno. Vamos a reubicarnos nuevamente los dos equipos. Corriendo el equipo de Porpirri. Venía robando SJ. Arriba está Duque. Tocando con pierna derecha. Elevando el pelotazo para el número 11. Él es Oscar Giraldo, el equipo SJ. Se perdió la cédula. ¡Ay, María! ¡Ay, María! Y parece de verdad. Ve, se parece de verdad en esa foto, ve. Parece vivo. Se perdió la cédula de Chiqui, vean. Bueno, ahí está tirando la pelota el equipo de Porpirri. Abión fuera de lugar. Y va a sacar rápidamente Ospina. Del equipo SJ. Por acá está Viruchito también, que jugó el partido de las viejas glorias. Ya rifamos, no, hicimos una subasta. La plata la dejamos para nosotros, Viruchito. 5.000 pesos. Bueno, tocando, aquí viene también Sergio, Sergio Arturo. Sergio, Sergio Arturo, vean. ¡Ay, María! De Porpirri, tocando la pelota por el centro de la cancha. Una falta, la que venían cometiendo ahí el número 24, Fabián. De Porpirri, Fabián Giraldo. El que va a tirar ahora es el equipo de Porpirri. En estos primeros minutos, parte complementaria. ¿Qué nos traerán? ¿Qué nos traerán? Están abiertas las apuestas. A mí me preocupa cuando Viruchito me hace al lado porque me comienza a perder el marcador. Hay como dos años que Viruchito me puso. ¡Ea, ve, mar! ¡Viene el equipo de Porpirri! Dos jugadores en barrera. Viene tirando el esférico, elevándolo. Sergio, que se venía acostando ahí también, el número 4 del equipo SJ. Sergio Vergara. Ahora viene a sacar Ospina. Este es el segundo tiempo. Le agradecemos a la Administración Municipal, a las cooperativas Co-Granada, a la cooperativa Creafam, a la Administración Municipal, a la Policía Nacional, al Consejo, a todos los comités organizadores del Torneo de Integración 2017. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Qué dice el Gurren? Ustedes disfruten el plato futbolero, disfruten el plato de Sancocho. El equipo SJ, levantando el esférico, buscando el cabezazo, el balón que va quedando. Ahora para el equipo de Porpirri. Entregando la pelota por debajo. Ahí está Fabián. Viene para Quiceno, el número 9. Va tirando, se venía descachando el jugador. Y se lamenta. Ahí está Pitufo, que se queda tendido en el suelo. No se la puede creer cuando faltaba el cierre para hacer el pase de la muerte. Y el balón que queda en poder del equipo SJ. Va a sacar Ospina. La pelota que la viene tirando, el cabezazo del equipo SJ. Ahí está el número 8, Elkin. Vamos a mermarle un poquitico. Viene nuevamente el equipo de Porpirri. Atentos, esta es la final. Venían cometiéndole una falta. Una falta, sí, señores. A favor del equipo de Porpirri. Amarilla. Para el número 8, me parece que es, sí. Para Culebro. Nos dicen por acá, para Culebro. Bueno, sí, señores, lo vamos a anotar por aquí. Oscar, Giraldo, Culebro. Lo vamos a anotar por aquí también. Nuestra planilla. Este Virucho nos embolata cada rato. Bueno, que vamos a rifar a Funes. Funes, que vamos a rifar, que vamos a rifar. El Marrano. Que en los guayos de Virucho, vean. ¿Quién da más? Dan 50 más por ellos. Va el tiro libre. Ahí está, Pitufo. Le va pegando el balón. ¿Qué pasa? Saludando. El pórtico de Ospina. Va a sacar el equipo SJ. ¿Qué, qué? Vamos a mover el vehículo. FLH 1-47. ¿Dónde lo tienen parqueado? Está estorbando. De Cauca. Pero que no... Virucho, ay, María. ¿Creele a Virucho? Virucho lo embolata. Embolata a un duende. Virucho, ay, María. Virucho. Virucho embolata a cualquier persona por ahí. No le crean. Ay, María. Viene sacando el equipo SJ. Elevando arriba el balón. De Porpirri que viene a la defensiva. Se viene, le venían robando. Atención. Puede venir el segundo. Ahí estaba el número 12, él es Mauricio. Duque también que intentaba para el equipo de Porpirri. Ahí le venían cometiendo una falta. Y se va a cobrar. Bueno, era un saque. Bueno, un saludo también muy especial. Un saludo muy especial para Sergio Candelillas. Dejó al trabajador allá. Ahorita, mejor dicho. Pobre Sergio. ¿A quién dejo a Petaca? Se aprovechan de la nobleza de Petaca, vean. Bueno, viene a tirar. Se para el compromiso y un cambio. Sale Duque, el número 15. Y vamos rápidamente a marcar. Ahí está el número 18. El 18. Ay, María. El 18. Aquí lo pusimos como el 13. Bueno. Este es el. La parte complementaria. El partido entre SJ y Deportpirri. En la gran final del torneo de integración. Tocando la pelota. Ahí estaba Oscar Giraldo. Recuerde que vamos de remate para la pesebrera. El bolsillo. Allá los esperamos. Se viene el equipo de SJ. Estamos esperando que nuestro compañero termine por aquí con las ternillas del novillo. De la cara del marrano. Bueno, estamos ubicándonos en el partido. SJ y Deportpirri que se venga en la gran final del torneo de integración. En el día del fútbol granadino. Hoy 5 de noviembre. Va a levantar Morales. Elevando arriba Fabián Martínez. Pasaba para Ospina del equipo de SJ. Ahora Mauricio. Tirando la pelota. El que va quedando es para el equipo de Deportpirri. Siguen empatando los dos equipos en esta tarde. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Ahí, ahí, ahí. Viene tocando la pelota el equipo de Deportpirri. Ahora Oscar. El levando estaba ahí. Estaba arriba. Ahora sí se va ubicando para acá nuestro compañero. Después del menú. Que no me le dé sueño. Otra amarilla. Pintado, sí señor. Este jugador del equipo SJ. Bueno, Calimbo también lo anotamos por ahí. El lapicero, velo aquí. ¿Qué tiempo llevamos? Minuto 10.58. Bueno, ahora sí. ¿Cuál es el jugador que tenemos ahí, Gurre? Tan amable. Pues que tenga por aquí anotados con amarilla del equipo de Deportpirri. Está Mellizo, está Fabián Giraldo y Rubén Maluco. Por el equipo de SJ, Felipe Giraldo y Calimbo. Oscar Giraldo también. Ah, sí señor. Culebra también estará amonestado en estos momentos. Minuto 12, Jason. Uno por uno. Esto está bueno. Hasta el momento a tiros penales nos vamos. Viene Ospina el equipo de CJ tirando arriba. Viene recuperando más sin embargo el equipo de Deportpirri. Se viene por el centro de la cancha. Buscaba arriba la palota para Mascota. Más sin embargo se venía interviniendo un jugador del equipo de Deportpirri. Nuevamente. Ahí está. Esperando el equipo de Deportpirri. Morales. Elevando el esférico. Buscando. Ahí venía Sergio también por la defensa del equipo SJ. Deportpirri. Están por la parte inferior tocando la pelota del número 10, Felipe. Ahora Rubén que venía cabeceando. Nuevamente el equipo de Deportpirri. Se viene por la parte superior. Va a tirar el centro arriba. Estaba esperando Kiseno el balón que se va quedando en manos del poder del cáncer. El equipo de SJ. Ahora otra vez el equipo de Deportpirri. Atentos todos. Tirando el balón. Intentaba nuevamente el equipo de Deportpirri. Y había un fuera de lugar. Que va a cobrar rápidamente el equipo SJ. Emerson. Sí señores. Nuevamente agradeciendo a los patrocinadores. A todos los que hacen parte de esta gran celebración del día. El fútbol granadino. En esta tarde. La administración municipal. Cooperativas con Granada. Creafán. Los amigos de comercio en la ciudad de Medellín. Acá en el municipio de Granada también. Al consejo municipal del doctor Juan Esteban Villegas. A la pesebrera El Bolsillo. A la emisora Granáster del canal Ocho Paus TV. Al señor Ramón Zuluaga Moncho. A Tominejo. A Eugenio Tacones. Y a Chicho. Y a todos los que hacen parte de esta celebración. A todos los jugadores. Cuerpo técnico. Y familia que llega a apoyar. A estos equipos. De esta gran final de Deportpirri SJ. Minuto Jason. 15. Minuto 15. Y otra vez. El equipo de Deportpirri. Hemos pensado que iba a ser partido de gol y gol y gol y gol. Y bueno. Ahí estamos en el segundo tiempo. Y todavía no. Seguimos empatados. Bueno. Va a sacar por el equipo de Deportpirri. Morales. Viene sacando. Elevando el esférico. Arriba. Primero el cabezazo. De Sergio Vergara. Número 4. El equipo de SJ. Que se defiende con toda. Viene también. Se suma. Al ataque. Rivas. Ahí está esperando el cabezazo. Va elevando el balón. Que va pasando. Saludando. Y por poquito. Por poquito. Se viene el segundo grito de gol para el equipo de Deportpirri. Este es el partido SJ de Deportpirri. Deportpirri SJ. Viene elevando el esférico. Ahí está recuperando. Volta que la van dominando. Rivas. Pierna zurda. Ahora se le está proyectando Mascota. Otra vez elevando el esférico. Por el centro de la cancha. Rivas. Nuevamente se viene el equipo de Deportpirri. Señoras y señores. Ténganse del pelo. Porque se viene el remate. Esta es la parte complementaria. Los mismos equipos que se enfrentaban hace un año. En la gran final del torneo. De integración. Hoy lo hacen. También. Y empatan uno por uno. El torneo de integración. Y nos vamos también. Para la pesebrera. El bolsillo. Ya será la premiación. Y el remate. En esta tarde noche. La pelota. La pelota. La pelota. La pelota. No sé. La pelota. La pelota. y hasta el momento vinidos por penales yo sí que le tengo miedo cuando Virucho se arrima al lado de los comentaristas más peligroso que el charco del ramal ahí está tocando la pelota bueno ya perdimos ahí la pelota la mina dominando el equipo de Porpirri atención, comienza entonces también la tribuna la tribuna comienza la tribuna se prende el ambiente rico, sabroso los hinchas de SJB los gabines los que van llegando a esta hora de la tarde a hacer presencia en esta gran final la bucha se siente ahí salió la gente también Conejo la gente le grita que fuera para Conejo él no hace parte de este partido oye ya sacaron a Conejo de la cancha no faltan los invasores los que quieren darse en el pantallazo en una final de estas cualquiera mijo cualquiera quiere hacerse cualquier borracho quiere hacerse notar en esta tarde mijo la borrachera en la noche la pesebrada el bolsillo en la gran premiación del torno de integración del fútbol granadino año 2017 a Mariasi le hacía falta un tronco a la cancha viene tocando el equipo de Porpirri atentos tirando el balón al fondo corre que corre arriba está esperando Quiseno lo puede tirar se venía resbalando el jugador de Porpirri más sin embargo viene a sacar el equipo SJ ahí está Rivas entregando la pelota le puede pegar desde ahí entregando para un contrario se viene el equipo SJ dominando desde su propia área el balón que la venía tirando arriba para quién para nadie reclaman también los jugadores del equipo SJ bueno aquí estamos disfrutando el partido SJ y el equipo de Porpirri elevando el esférico ahí estaba el jugador número 10 Felipe Giraldo elevaba el balón que se va pegado a la raya abandona el terreno de juego el equipo el balón y había una falta por allá que se cometía también un jugador del equipo de Porpirri y la gente se hace notar con su presencia con la bulla los que trajeron la garrafa guardiente están felices disfrutando de estos finales del torneo de integración por allá vemos la gallada de fresco vea vemos a a Jason a María por Dios menos no le cayó nada de la sopa ahora sí podemos disfrutar nosotros Jason ahí podemos caminar más nosotros datos estadísticos entradas 49.500 personas al estadio 190 años para una recolecta de menos 10 millones de pesos quien da más el cabezazo que lo venía sacando ahí el equipo de Porpirri poner a correr y ahí estaba el cabezazo sí señores del equipo de CJ viene nuevamente se venía ahí un poco incómodo Fabián Martínez del equipo de Porpirri elevando buscando el pase al vacío el cabezazo de Sergio el balón que se va a la final va a reponer nuevamente el equipo de Porpirri le venían cometiendo una falta se va a cobrar sí señor le piene ahí y el jugador ya tiene amarilla el jugador ya presenta amarilla un choque frontal contra el señor Alejo el número 10 de Porpirri le cometía la falta Calimbo el número 8 de ese otro es como usted es una tractomula con un Volkswagen hay un tiro libre favorece el equipo de Porpirri dos tres jugadores en barrera le va a pegar al esférico John el número 12 balón que se estrella en la barrera va sacando el equipo de CJ por el centro de la cancha queda para Rubén Rubén elevando el esférico buscando el acompañamiento atención queda para Alejo hacia un sombrerito intentaba sin embargo otra vez el equipo de CJ recuperar y se viene se viene el equipo al contragolpe tirando el balón para quién para nadie estaban tirando en el rostro ahí estaba este es el jugador número 10 del equipo de CJ que está resentido bueno se va a acordar ay María Emerson venga ahorita que hablan del tiempo por aquí hay una placa de un carro que necesitamos mover FHN 147 dígale al doctor que lo entienda bueno viene el equipo SJ de envigado que no vas a pasar como lo que nos dijo Virucho viene la pelota dominada por el equipo de Porpirri se viene el contragolpe arriba quién está esperando el balón que se va a la final no tiempo parcialmente nublado en el municipio de Granada se prevén lluvias para las horas de la noche así que salga con la sombrilla Ave María elevando el esférico el equipo de Porpirri que venía cabeceando balón por el centro de la cancha venían estrujándolo también ahora está el jugador Daniel del equipo SJ se viene recuperando el equipo de Porpirri atentos Quiseno elevando arriba el balón atención le va pegando deprime la intención el balón que se va a la final el balón que se va a la final y hay tiro de esquina 24 minutos nos dice por acá Palacio sí señor 24 minutos tiene usted los minutos contados muy bien viene a tirar el equipo de Porpirri primero el cabezazo allá estaba el SJ balón que se va a la final y el que repone reposición ofensiva el equipo de Porpirri se viene el contragolpe elevando el esférico ahí estaba entregando el equipo de Porpirri luchando con toda sigue el partido empatado Ospina que aprovecha también para darse sus lujos quien da más quien da más todavía están las apuestas abiertas y un saludo bien especial para todos los que disfrutan del partido del partido del SJ y de Porpirri a ver los delegados de rifar fuegos y espectáculos doña Aurelena vamos a rifar o qué no la gente no está durmiendo hombre por Dios estamos de remate estamos como en feria San Isidro mi juega el carro de placas FHN 147 por movilizarlo o se rifa o alguna cosa hacemos ese es el mío que lo muestre ave maría por Dios número 74 vean de razón de razón estaba acosando por la rifa no gol 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 del equipo SJ si señores se va arriba en el marcador dos por uno el partido golazo golazo del equipo SJ dos por uno dos por uno en esta tarde ay 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 que se trae este segundo tiempo que se trae este remate y los que se perdieron el golazo del señor felipe giraldo lo pueden ver en repetición la próxima semana el número 62 se gana otra camiseta número 62 el número 62 dos por uno el número 62 que tiene el número 62 esta gente no está prestando atención para nada la gente está concentrada en el partido a manos con fútbol nos dicen que el golazo a maría roja ay 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 roja roja se venía metiendo ahí con el canserbero roja roja directa para fabián giraldo ya te ya presentaba amarilla en el primer tiempo con una falta descalificadora al portero espina se va para afuera en el minuto 30 más o menos y sigue esto dos por uno para parcialmente campeón el equipo ese jota si señores y hemos otro jugador tendido por parte del equipo ese jota quien será el jugador a ver al terreno a ver al terreno necesitamos la funeraria ya está allá está arnulfo pero no se puso no se puso el smoking arnulfo no se puso el smoking para hoy vea no pero la gracia era que lo pusiera ahorita como hace dos años arnulfo boquincha ya está el director técnico del ese jota que gana dos por uno será que sí será que no será que no ay 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 fabián giraldo que recibe roja directa por parte del central evidalio el señor evidalio minuto 30 y piquito si o que minuto vamos a saber en que minuto apenas termina el partido sabemos que ya minuto 45 y piquito vamos a ver como sigue el partido dos por uno pierde de por pirrín ni modo de preguntarle a virucho bueno y sacan al jugador para allá resentido y el aplauso del público también vea a maría y entra boquinche vea más carnaveliado que quién sabes quién se va con uña y todo lo desinfla ahí está el equipo ese jota y el equipo de por pirri todavía resta mucho para que acabe esta parte complementaria y ahí está el jugador quiceno el capitán del equipo de por pirri pidiendo moral 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 porque todavía se puede chiqui chiqui está de cumpleaños verdad cuánto años está cumpliendo chiqui cinco bueno pongan de acuerdo todos y ahorita contamos para el tiempo del partido que nadie sabe no bueno hay otra falta ahí vuelve a entrar boquinche ahora si no la funeraria estos son los paramédicos los paramédicos o ya que pintan el paramédico o 15 siempre atento a que cualquier jugador de ese jota caiga y se lleva el respeto del público nuestro amigo o 15 esto se puso bueno minuto que 35 y piquito que cómo va la vaina mi amigo que llamó menos cuenta 32 minuto 32 happy verde y tu yo que los cumpla feliz feliz muy feliz para chiqui casi no lo saludamos no estamos como dormidos feliz cumpleaños abuelito viene entonces el tiro libre lo va a cobrar mauricio le pega el balón que pega en la barrera ahora está el equipo ese jota arriba tirando el balón lo protege el equipo de por pirri balón que se pierde en la final y va a reponer el equipo de por pirri precisamente allá está morales solo para chiqui en su cumpleaños y para pacho en su siglo viene tocando la pelota ahora el equipo de por pirri el pelotazo arriba venía retrocediendo un poquito ahí está para quedar en poder de el cancerbero Ospina huevo Ospina que va a sacar la pelota la pelota que la viene tocando el cabezazo ahí estaba para el equipo de por pirri ahora ese jota este es el partido la final de por pirri y ese jota ahí están ahí están los dos jugadores y señores de por pirri y ese jota a esta hora de la tarde en la final del torneo de integración jason jason ya prácticamente para terminar este partido a quien da por figura yo por mano Felipe Giraldo el goleador de ese jota el número 10 dos tiros libres dos goles directos jason y de por pirri se va en estos momentos perdedor falta poco para que termine esta segunda parte y con un jugador menos le doy poco a de por pirri para empatar muy bien sí señor el jugador Felipe que salió resentido y el super chévere Sergio Candelillas que dejó al pobre suplente allá en el negocio a Ramón aquí estamos disfrutando del partido ese jota de por pirri de por pirri ese jota atentos ay 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 que se viene cuantos minutos llevamos mas o menos palacio treinta y cuatro tiene los minutos contados ah no ya no enredo hace el daño y se va dijimos que virucho era mala influencia nos arrimó hasta el tiempo del partido se nos perdió será que los llantes de los zapatos de los guayos que rifó no sabemos por ejemplo por el hueco del guayos se fue el tiempo de nosotros así que un dos por uno gana ese jota campeón hasta el momento del torneo de integración del fútbol granadino dos mil diecisiete campeón parcial sí señor ese jota esta es la misma final del año pasado los mismos equipos que se enfrentan en este mismo escenario recuerde que en horas de la noche tendremos el remate la premiación en la pesebrera del bolsillo dominando ahí estaba el equipo de por pirri el balón que se va a la final viene recuperando el número once Oscar Quiraldo por el equipo SJ se viene dominando el equipo SJ le venían cometiendo una falta y se va a cobrar a favor del equipo SJ atentos todos atentos todos quien lo irá a cobrar no sabemos va a haber un tiro libre y se va a cobrar a favor del equipo SJ Emerson sí señor terminando ya culminando los últimos minutos de esta segunda parte tiro libre a favor de SJ que levantan y pierden esta oportunidad de afianzarse en el marcador y ratificarse como campeones del torneo integración oiga la final y la premiación hoy en la pesebrera el bolsillo va a estar chiqui también el cumpleañero cariño beat a ver maría que cuando hay que saludarlo pues oiga chiqui usted se acuerda cuando nación No, no se acuerda, bueno. Bueno, ahora sí. Aquí nos tapan un poquitico la visibilidad. Los espectadores, tapan más que jaleo. Se perdió jaleo, eh. Viene tocando la pelota el equipo de Porpirri. De Porpirri que venía elevando el esférico. Ahora SJ que se viene el contragolpe, elevando el balón que pasa. Y por poquito se viene el tercer canto de gol para el equipo. SJ que intentaba sorprender al jugador Alejandro Morales. Elevando, ahí está el equipo de SJ. Y se va a cobrar a favor del equipo de SJ, el equipo rojo en esta tarde. Campeón, campeón en estos momentos, SJ de uniforme amarillo del Manchester United. El otro equipo no... ¿Cuál será el...? Vamos a ver, ¿qué dice Jaime, Jaime? Con el patrocinio de Funerario el Baratón. Funerario el Baratón, cierre el ojo y abra el buche. Si su suegra es una joya, le vendemos el estuche. No te preocupes. ¡Cumpleaños, Pachiqui! ¡Felicitaciones! ¡Viene Mascota, atención! Ahí está, cruzando el esférico. Balón que queda en poder de Ospina. Ahí, ahí, ahí. Resta poco para que termine la parte complementaria. Ospina, se viene. Ospina, llevamos minuto 38, noticia por acá, Palacio. ¿Y será que haga minuto 38? Con un jugador menos, el equipo de Porpirri no pierde las esperanzas de empatar y forzar esto a que se vaya a punto penal, la definición del punto penal. A ver, vamos a ver si de Porpirri le alcanza el tiempo para empatar el juego. Lo han buscado, lo han tratado, pero lo han podido. De Porpirri. Ahora por el centro de la cancha. Entregando para Quiseno un taquito. Y también una mano que cometía ahí Sergio Vergara. Sergio Cantelita no está ahogando. Bueno, y se va a colar rápidamente a favor del equipo de Porpirri. Una oportunidad para el equipo de Porpirri. Que cae. Y va a haber una sustitución, una variante. Bueno, este es el compañero que hizo los dos goles para el equipo de SJ y que lo tiene ganando. Vuelve a ingresar al compromiso, Emerson. Sí señor, nos dicen por acá es que hay reingreso. Nosotros le estamos diciendo, pero porque un jugador que sale volvió a entrar. Y es que hay reingreso. Nos dicen por acá, recambio. Un reintegro. Y volvió e ingresó el jugador número 10, Felipe Giraldo. El anotador de los dos goles que tienen en este momento. Campeón al equipo de SJ. Ahí viene dominando el equipo de Porpirri en el área, jugando. Más sin embargo, el equipo de SJ. Se viene Duque. Atentos, está Rubén solo. Tres que atacan. Duque. Tocando el balón. Y se... Vean una amarilla también ahí. Hay un jugador tendido. En el terreno de juego. Y bueno, vamos a ver entonces cómo se pone. Cómo se pone esta parte. Cómo se le va a poner al jugador que le pega el balonazo a donde sabemos. Se le van a poner moradas. Así se va a poner este partido. Y se está poniendo bueno. ¿Qué tiempo vamos, Palacio? Cuénteme. 40 minutos. Tiempo parcial. Parcial. No, parcialmente nublado. Con probabilidades de chulla, mijo. Dos por uno. Sigue Campeón hasta el momento. El equipo de SJ y el arquero Morales saca largo. Viene el equipo de Porpirri. De Porpirri tirando el balón. Ahora se viene el contragolpe. Elevando, intentando sorprender. Ahí está Morales. Que ahora viene saliendo. ¿Quién está esperando arriba? Ay, la tira para un contrario. Viene tirando el equipo SJ. La pelota ahora para Mauricio. Le puede pegar desde ahí. Elevando el balón que va quedando. Gol. Gol. De SJ. Después del contragolpe. La coge Mauricio. Sí, señores. Y la pone en el fondo de la red para el tres por uno. Prácticamente sentenciado el compromiso. En esta tarde, el equipo SJ parcialmente campeón del torneo de integración. Ahí está el equipo de SJ. Que celebra el tercer gol para el equipo SJ. Sí, señores. Y dejó verde de la rabia al equipo de Porpirri. Entre ellos buscan el culpable. De que no va a ser su culpable. Y se acabó. Campeón. Campeón. El equipo de SJ. SJ. La revancha. Sí, señores. La revancha de hace un año. Quedando con el sin sabor. Hace un año el equipo SJ. Y hoy se corona campeón del torneo de integración Granadina. Sí, señores. Ahí celebrando el equipo de SJ. Y así es el fútbol, señoras y señores. En los últimos minutos, Mauricio que sacaba un remate para el equipo de SJ. Y que cómo sorprende al cancerbero al equipo de Porpirri que lo pone a ganar. Y por supuesto, lo pone de campeón en esta tarde. Señoras y señores, el campeón es el equipo SJ. Se nota y se escucha. Se escuchan los coloridos. Los coloridos de este torneo de integración.